Ey, ya se la saben, gallito en la casa, Andrés Barbosa, más dice en la producción, cuarta escuela music boy, no hay de otra, no hay de otra, haciéndolo fino wey, cuarta escuela music boy La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar, yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar, yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar Despierto por la mañana, el Barbosa me llamó, entre tanto pisto y morra la loquera, aquí se armó, bien puestote con la banda, bien puestote el requintón Saca quince de tequila, que hoy si quiero loquera, saca la que es pa' del diablo, por si me pongo borracho, yo vengo de la ciudad, ya hasta me siento de rancho Sácate ese don Julio y si no hayas te lo acacho, esta noche la amanezco contra el morro a mi lado La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar, yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar Y vamos a zapatear, nos vamos a emborrachar, tengo a mi gente dispuesta, todos lo van a gozar, nada malo va a pasar Tengo a quien cuide el lugar, que no paren los corridos ni los tragos de champán Que floten las almas, que esto es el Edén, la fiesta contenta que andamos al cien, algunos tomando y quemando también Ya se armó la fila pa' hacer que le den, dos polvos al aire he llegado recién, hoy traigo pa' todos dígame con quién Amigos selectos, puro niño bien, aquí solo llega quien pasa el reten La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar Yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar Siempre yo ando puesto de pato, con el cora roto y plebella montón Si ando bien puesto y por ese latón, yo ando bien loco en busca de acción La guerra tan recio como un maratón, si quiero y hay ganas el mel me lo doy Si quiero y hay ganas el mel me lo doy La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar Yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar La guitarra pa' cantar, un tequila pa' afinar, los carnales pa' hacer coros y un canuto pa' fumar Yo ya no puedo parar, estas ganas de pistear, por eso llame al gallito pa' la fiesta reventar Que suene la guitarrita, desde pueblita para el mundo La volvimos a sacar del parque cabrones, Andrés Barbosa La cuarta escuela haciendo lo fino, dímelo gallito Cuarta escuela music boy La bundle toda времени, si quina bandeara, noscanse de pistear, con una búsqueda La bindingaría con una chapa foundation Contr tablespoons de señal Los flotables ponen con la historia en el futuro El flotables ponen con Deaf